Casi ni 48 horas, desde la última vez que nos vimos aquí en la sala de prensa, la última vez que estuvimos aquí, hablábamos de esas historias en la Universidad de Lucena, ahora viene quizás el partido más importante de la historia reciente del Deportivo de Fútbol Club, por lo que se puede conseguir en caso de darse un resultado positivo. Bueno, la verdad que esa es la realidad, ¿no? La situación en la cual nos encontramos y en lo que hemos generado para llegar aquí, encontrarnos con la oportunidad de, bueno, si conseguimos una nueva victoria, pues prácticamente defender el ascenso en sí. Es verdad que es una oportunidad bonita, atractiva, muy trabajada, muy curtida, pero que, bueno, que al final va a ser entre un rival complicado, que no nos va a poner las cosas difíciles, que sabemos que también va a venir fresco y que, bueno, que tenemos que afrontarlo como un partido más, ¿no? No pensar más allá de que, bueno, que va a ser un partido de 90 minutos, de 11 contra 11 ante un buen rival y que tenemos que seguir, pues, en la misma línea que nos ha traído hasta aquí. José, ¿cómo estás gestionando o controlando estas olas previas que me sabes al fondo al equipo? ¿No puedes tener un poco que controlar la euforia y demás? Bueno, pues, un poco de, bueno, de rebajar esa euforia, como tú dices, de poner los pies en el suelo, de saber que todavía no está nada finiquitado y que no podemos esperar a que nos llegue solo, sino que tenemos que ir a buscar ese punto definitivo o esa victoria definitiva y que la oportunidad que tenemos mañana, pues, bueno, que tenemos que intentar aprovechar, no pensar en que, bueno, en que podemos conseguirlo más adelante o podemos conseguirlo dependiendo de otros resultados, ni mucho menos darle la importancia que siempre le hemos dado al partido más cercano y con esa misma manera de actuar, seguir actuando y hasta que lo conseguamos, ¿no? No queremos salirnos de ese discurso, de ese mensaje ni de esa forma de pensar. Mañana, José, no sé qué jugadores se han recuperado por el Sánchez, imagino, por el Sánchez seguro porque es de esa opción, y Fran, a mí la idea que ya Rodríguez, no sé si al menos para algún minuto están disponibles, porque, de ser así, si no me equivoco solamente tendrías una baja de cambio de Valenzuela y la de Patilla de toda la temporada para el partido más importante de la temporada y también el más importante de la historia de este club. Sí, ya hoy prácticamente han entrenado tanto Fran como Adri, han entrenado con el grupo, es verdad que Adri lo ha hecho de una manera más controlada, Fran lo ha hecho como uno más, así que, bueno, que a priori para mañana estarán disponibles para el encuentro. Lo que sí perdemos, tengo entendido, si se reúne el comité hoy es a ERE, por sanción, por Cinco Amarillas. Lo que no sé, supongo que se reunirá, porque habitualmente se reúnen los martes. Si se reúnen, pues tendrán esa baja de ERE, y si no lo hacen porque lo hagan para la siguiente jornada, pues entiendo que podremos contar con él hasta que nos aparezca la sanción de manera oficial. Hablamos de, bueno, de la gestión del tema emocional, pero entiendo que también para este partido va a influir mucho también la gestión de los físicos, es decir, el santo que el LP llega prácticamente con 10 días sin partido, vosotros 48 horas después prácticamente vais a disputar un nuevo envite de 90 minutos. ¿Cómo se lleva también todo ese tema físico? Porque entiendo que el equipo, después de todo lo que ha pasado, tantos partidos continuados, empiezan a pesar las piernas. Sí, no solamente las piernas, Juanma. Te da cuenta que hemos vivido en 4 días, bueno, ya llevamos 6, pues muchas emociones. Entonces la carga no solamente es física, sino también es psíquica. Hay mucha tensión, muchos nervios, muchos picos de dudas en algunos momentos, de miedo, de euforia, de alegría. Entonces también eso es un desgaste, es un desgaste que tenemos que también, bueno, pues gestionar. Además de lo físico, lo físico es patente porque ya el otro día creo que en la primera parte nos faltó esa frescura con la que siempre solemos empezar los partidos como local. Incluso en los demás partidos, incluso también Vicente, es una característica nuestra muy patente. Esos inicios con mucho brío, mucha energía que intentamos ponerlo por delante o mostrar nuestros credenciales o nuestra intencionalidad. Y eso, bueno, pues nos costó el otro día. También porque los rivales que a los que te enfrentan tienen un gran nivel y es una cosa que también, bueno, que tendremos que gestionar. Ya el otro día tuvimos que adaptarnos un poco la segunda parte a que los esfuerzos fuese menores. Y, bueno, intentaremos, pues, eso, suplirlo con la ilusión, las ganas, el plus motivacional, como siempre hablamos de la grada, ese empuje que para mañana para nosotros va a ser muy importante. Porque, bueno, porque va a haber momentos en los cuales, bueno, pues nos faltan fuerzas y fuelle para aguantar esa intensidad, ese ritmo que normalmente solemos mostrar cuando jugamos de domingo a domingo. Ahora hemos jugado domingo, miércoles y, bueno, miércoles, domingo y miércoles. Tres partidos en 7-10 y van a ser tres partidos de eso, de mucha tensión, de mucha responsabilidad, de mucha carga emocional y de un desgaste porque los rivales a los que te enfrentan pues te exigen y te exponen tanto defensiva como físicamente. Hablando de eso, José, ¿cómo crees que va a plantear el partido el San Roque? Porque no sé si lo va a plantear de alguna manera física porque sabe que nosotros venís más mermales, ellos llegan más descansados. El San Roque, evidentemente, igual que vosotros tenéis que ganar, ellos también están más o menos obligados a ganar porque, si no, os van a escapar y luego le vienen por detrás y le pueden quitar el segundo puesto. Y, además, un equipo que tiene mucha pólvora arriba, ¿no? Que, sobre todo, lo que más llama la atención de Santos Pérez, que es los jugadores que tiene arriba, la cantidad de gol de San Roque y, sobre todo, la calidad individual en la parte ofensiva. Así es, ¿no? Creo que de los equipos, todo el grupo décimo, sumando los dos subgrupos, que más calidad o potencial ofensivo tiene. Es una realidad porque así lo demuestran sus números y, por eso, también, es uno de los puntos en los cuales ellos se han basado para ser campeones de su subgrupo. Y, bueno, hay que tener en cuenta que, al final, los que estamos, como hemos hablado varias veces, en esta fase, en esta segunda fase de ascenso, ¿no? Somos equipos que, bueno, los equipos tenemos nuestra propia filosofía, nuestra propia idea de afrontar los partidos en las cuales intentamos ser fieles. Entonces, creemos que, bueno, que San Roque va a ser fiel a su estilo. No va a mirar si nosotros somos más cansados o menos cansados, si vinimos de ganar o empatar. Va a intentar imponer su estilo, su juego, porque es un equipo con personalidad, porque se siente poderoso, porque es un equipo que juega igual cuando lo hace tocar como de visitante y que, bueno, y que eso es lo que le ha dado el ser campeón y el estar aquí como nosotros, ¿no? Así que, bueno, igual que fue el Lucena, que fue fiel a su estilo, tanto allí como aquí, como lo dice el Puente Genil, que también lo intentó hacer el primer partido aquí en Chapin, entendemos que, bueno, que San Roque, pues, andará por el estilo, intentará imponer su estilo, su filosofía de juego y, bueno, intentar, pues, superarnos con sus armas. Bueno, la verdad que tranquilo, ¿no? Tranquilo, a la vez que evidentemente ilusionado, porque es una situación que, bueno, que hay que disfrutarla, ¿no? Y no será todos los años, ¿no? Todo el mundo puede disfrutarla, entonces tenemos que darle el valor que tiene. Todos nos gustaría estar todos los años viviendo un partido como el de mañana, en el cual, bueno, te puedes jugar un ascenso de categoría en casa, ante tu ofición y tener esa oportunidad, ¿no? Entonces tenemos que darle el valor, como digo, que tiene, disfrutarla, tener la tranquilidad de que nosotros sabemos que si hacemos las cosas bien vamos a tener posibilidades de ganar el partido y, bueno, intentar, pues, eso, encontrar todas esas emociones que siempre vienen volando esta semana de que no se nos dispare ni para arriba ni para abajo, sino estar en un término intermedio de que nos ayude, bueno, para afrontar el partido de la mejor manera posible. José, tú ya has tenido bastantes experiencias en otros años, ¿no? Con limillas, con ascenso, pero ¿sería este ascenso con el Deportivo Football Club más especial que los anteriores en el caso? Hombre, hay connotaciones especiales. Una de ellas es que, bueno, que estoy en mi casa, en mi ciudad. Es una de las situaciones, digamos, especiales. Igual el entorno, ¿no? Lo que se genera en lo que es el entorno del club, ¿no? La masa social que tiene, quizás es la más ampliada de los equipos de los que he estado. Así que, bueno, que sería especial por esos aspectos. Quizás haya otro que ahora no caigo, pero es verdad que, bueno, que por una manera u otra habrá cosas las cuales sean especiales en un sitio y en otro por otras, ¿no? Pero quizás esas sean las más características en esta temporada, el jugarnos un ascenso aquí en Jerez, ¿no? Con el equipo de tu ciudad. Si es el último partido en casa sería buena señal. Sería que lo hemos conseguido y que lo hemos alcanzado, ¿no? Porque no tendríamos que jugar más play-offs de repesca, ¿no? No sé cómo se llama esa tercera fase, ya ahí me pierdo. Pero es verdad que sería, bueno, pues muy bonito hacerlo de esa manera, ¿no? Aquí en Chapin, una oportunidad bonita, pero que, bueno, que no tenemos tampoco que crear esa ansiedad de que sea vida o muerte, ¿no? Tenemos también más opciones, otras maneras de conseguirlo. Solamente, bueno, que nosotros, como te he dicho antes, intentar hacerlo como lo hemos hecho siempre. Centrarnos en que este es el partido más importante, como lo fue anteriormente de Lucena, el anterior en Lucena, el anterior ante Puente Genil en casa, y así incluso en la liga, en la primera fase lo hemos hecho siempre así, y darle la importancia que tiene porque al final es un partido más.